Hola amigos, me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes, en especial me siento muy muy contenta ya que están abiertas las inscripciones para la Escuela de Belleza Tania aquí en Cancún, lo que nos va a dar la oportunidad a todos los que quieran aprender belleza, pues a tener un nuevo lugar donde podemos tomar clases, aprender cómo arreglar a nuestros hijos, todo y personalmente pues arreglarnos a nosotros también. Bien, recuerden que es muy fácil, la creatividad la traemos dentro, tenemos ese movimiento especial en las manos, hoy le pedí a Abby y a Claudia que me ayudaran, quisimos presentarles a ustedes una técnica muy fácil, ahorita que viene el verano, están muy de moda las trenzas, entonces vamos a darles la técnica para realizar una trenza de cinco hilos. Es muy sencilla, es muy práctica también y además les va a facilitar a ustedes tremendamente el trabajo con las niñas en la casa y la que le guste la belleza y quiera peinar a sus amigas, a su familia y a todos los que conoce, pues adelante, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es tener un cabello limpio, que eso es bien importante para que el pelo brille, segunda parte es seleccionar, en este caso vamos a hacer una de lado, entonces seleccionamos un área, si ustedes se fijan, que es bastante grande pero alargada y esa misma área la vamos a dividir en cinco hilos o cinco apartados y de ahí cada apartado debe de estar separado por un dedo de la mano, como lo ven que lo tiene Abby, esto es para que no se les revuelva y se confundan a la hora de empezar el tejido. Ahora Abby, vamos a hacer un acercamiento para que ustedes aprendan, nada más es cuestión de que lo practiquen, lo practiquen y vamos a ver un momento en que les va a salir perfecto. La Escuela de Belleza Taña va a estar en la calle Chac, Retorno Chac, estamos muy cerquita del centro, así que les va a ayudar, es muy práctico llegar al lugar. El número de telefónico para pedir informes es el 8-840-0673, ahí está Claudia y también está Doña Irma para que les den información de todos los cursos que tenemos. Y tenemos una promoción muy interesante este mes, si tú te inscribes o te preinscribes, tenemos la oportunidad de que tu inscripción sea totalmente gratis, solamente tienes que decir que lo viste en el canal 10. Ahí vamos, Abby ya está dando los primeros tejidos, se realiza suavemente, no tienes por qué apurarte, vamos uno hacia arriba, uno hacia abajo y va tomando el cabello conforme la trenza va avanzando. Empezamos en el frontal y poco a poco fue cruzando cada departamentito de cabello y cuando termina y va a agarrar de nuevo carga en el pelo que está fuera de la mecha. Ahora está cargando y vuelve a agarrar el último y lo mete, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba y vuelve a salir abajo. Volvemos a cargar y volvemos a hacer lo mismo, el último cabello va hacia arriba otra vez. Si se fijan es muy sencillo, el tejido queda súper lindo y para esas niñas por ejemplo que tienen mucho cabello o si se van a ir a bañar al mar o alguna alberca es el peinado ideal. Todo el cabello está en una trenza y no se ve tan apresionado sino que es una trenza que nos queda ancha, se ve bastante pelo, se ve gruesa, el efecto es muy bonito realmente. Ahí les contaba, tenemos cursos de tres meses, de seis meses, de dos años, estamos con todas las especialidades que ustedes puedan querer como por ejemplo tenemos cursos de especialidad de corte de cabello, tenemos cursos de maquillaje, tenemos cursos de estilista, de estilista del cabello, de cultura de belleza. Así que no se lo pierdan, vayan a pedir información, inscríbanse este mes que es el mejor mes para las inscripciones en Taña, Escuela de Belleza Taña. Como ven es muy muy fácil el tejido, se ve muy bonito y ahorita ya con este cabello lacio y suelto lo que vamos a hacer es agarrar secciones verticales, ahora Abby la está agarrando, la tenaza se va a poner hacia adelante, que la idea de esta es que todo el rizo se vaya hacia adelante bonito, son unos segundos los que se deja la tenaza para no lastimar el pelo, se va a hacer en secciones como les repetía yo, verticales para que el rizo esté largo y el pelo no se acorte demasiado y el look de Claudia pues va a quedar mucho más bonito, va a estar moderna, va a ser algo diferente y prácticamente no nos tardamos más de 10 minutos en terminar el peinado. Así que ya saben amigos, estudien en Taña, la Escuela de Belleza Taña es buenísima, tenemos ya en Mérida hace 40 años que se fundó la escuela y es una seguridad, tenemos unos programas maravillosos, ustedes van a poder aprender trenzas, van a poder acortar pelo, maquillar, peinar, todo lo que necesiten para que cada día su carrera sea mejor. Recuerden, en Escuela de Belleza Taña estamos para servirles, el número para la información es el 8-8406-73 y el celular es el 99-88-65-4736. Ahí estamos para darles toda la información que necesiten y esperamos que les haya gustado. Y Claudia, ¿cómo te sientes con tu peinado? Bien, me gustó mucho, es súper rápido y si estudian en Escuela de Belleza Taña, pues yo sola me lo voy a poder hacer. Eso es lo ideal, ya saben que estamos para servirles, vengan a inscribirse este mes, tenemos muchas promociones para la inscripción. Les esperamos pronto, acuérdense, la calle es Chac, número 5. Chac, número 6.